...en el foro. En nuestro foro social, residentes en Atomayor dicen que están pasando trabajo por la falta de agua en esa demarcación. Félix Betances en directo nos cuenta cuál es la situación. Félix, buena, tocayo. Bien, muchísimas gracias, Félix Victorino. Tal y como has anunciado, nos encontramos en el barrio La China de la zona norte del municipio Cabecera Atomayor del Rey, en donde la situación que están pasando es triste y penosa, ya que en más de tres años tiene que no le llega una sola gota de agua. Todo el mundo en los otros barrios tiene de todo, pero de este barrio se han olvidado. Del agua, de las calles, del todo. Aquí tú revisas cómo es que se consigue el agua aquí. Es una aquerosidad cómo la gente está consiguiendo el agua. El agua es lodo, lo que es para uno bañarse. La gente por aquí, los vecinos, tienen que estar dando 100 y 200 pesos a un camión, porque aquí ni tubería hay en la China. Nosotros le hacemos una llamada a la autoridad, que por favor, que nos manden el agua. Como 10 años sin agua, esperando que nos la pongan. Los llamados a las autoridades. Que nos ayuden con eso, que esta gente estén ocupados de nosotros. Bueno, aquí totalmente no hay agua, porque yo no veo ninguna parte donde no hay pozo y no hay agua. Aquí no llega agua. Aquí no hay agua por aquí. Esperamos que la pongan algún día. ¿Cómo tú te haces para subsistir? Comprar los camiones. ¿Cómo tú compras el precio del agua? 50 pesos. El tanque. El tanque. Aquí, mire, aquí están comprando agua. Los tanques están a 60 pesos. Te oye. Más. Hay unos pozos que están llenos de parásitos. Te oye. Y de eso cuesta estar usándolas, dando raquillas, enfermedades y de todo. La situación del agua aquí en la China. Eso es un caos. Porque simplemente la gente que tiene pozos son los únicos que se benefician de eso. Porque el que no tiene, tiene que gastar diario hasta 300 pesos, casi más o menos, si uno va a la barba o por el estilo va a limpiar la casa. Viento Cayo esperando que las autoridades acojan el llamado de la comunidad de la China para que les sea resuelto este problema del agua. Ya que por más de tres años y medio no tienen una sola gota de agua. Es todo lo que tenemos por el momento. Retornamos contigo a los estudios. Gracias, Félix Betánce, por esta situación.